Star Wars Outlast es una de las apuestas más grandes del último año de Ubisoft y gracias a Ubisoft una semanita antes he podido estar probando este videojuego y hoy en este vídeo os voy a dar unas primeras impresiones que he tenido porque todavía no me lo he podido terminar pero si os puedo dar ya una especie de feedback para que si no estéis convencidos del todo ver si os puede gustar o no Star Wars Outlast que con el nombrecito en inglés, Telita así que muchísimas gracias sobre todo Ubisoft por darme acceso anticipado a este videojuego y bienvenido a un nuevo vídeo de Ollimero ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? y bienvenido a un nuevo vídeo y os aviso de que no voy a deciros ningún spoiler sobre la historia o la trama del videojuego pero si os voy a dar una especie de feedback en el que vosotros pues ya ahí podéis valorar un poquito el juego os voy a ser totalmente sincero también he de deciros que el juego la verdad que de primera me ha gustado la verdad esto es la primera cosita así que os voy a ir diciendo y de fondo os voy a ir dejando un b-roll no en mi propio gameplay porque yo ahora mismo lo estoy jugando sin grabar tranquilamente me lo estoy disfrutando poquito a poco y puede ser que en un futuro a lo mejor yo que sé este domingo mismo o ya veremos cuando pues me pongo en directo a jugar y avanzamos un poquito más en el videojuego así también me podéis ver a mí jugando a Star Wars Outlast así que vamos a ir con la review primeramente lo que tengo que decir de este videojuego es que se nota mucho que es un videojuego de Ubisoft y esto no es malo al revés es bueno porque se nota que al final Ubisoft tiene su propia seña de identidad que al final es una compañía que no puede obviamente sacar juegos que a lo mejor pueden más o menos comparar con los de otras compañías pero tú juegas un juego de Ubisoft y se nota y es la primera impresión que tuve en las primeras dos horitas jugando a Star Wars Outlast que es eso, que es un juego de Ubisoft que no es de otra compañía sobre todo porque lo noto, por las mecánicas muchas cosas del videojuego se rescatan entre muchísimas comillas de la saga de Assassin's Creed por el tema del sigilo y tal el movimiento, todo, el estilo de cámara todo al final dice, vale, sí, esto es un videojuego de Ubisoft así que la verdad es que bastante bien luego, en tema de gameplay, es un gameplay que mezcla, como lo diría es como si jugara a un Tomb Raider ¿sabes? un Tomb Raider pero del espacio para que os hagáis una idea para mí me ha dado esa sensación la verdad es que me gusta, me gusta bastante porque la verdad, literalmente el juego es un juego a lo Han Solo y la verdad es que está guapo, está guapo ver esa variante porque ya tenemos la variante en la saga de Jedi de Star Wars Jedi que esa variante la está haciendo ahora mismo EA y le está saliendo bastante bien aún así creo que a Ubisoft le va a ir bastante bien con Outlast porque la verdad es un juego que las primeras horas de juego me ha enganchado la historia y es que esto es algo que voy a recalcar me ha enganchado la historia cosa que Ubisoft últimamente, sobre todo con la Assassin's Creed me costaba un poquito engancharme a su historia pero en este, vamos, los primeros instantes son bastante fuertes van, pon, pon, pon tienen bastante caña y hay un punto que esto ya es cosa que estoy viendo de la gente que ya sí que se lo ha terminado yo por tiempo al final no me lo he podido terminar pero la historia no es una historia que a lo mejor te dure 60 horas es una historia que si vas al grano te va a durar unas 15 horas y yo lo veo eso un acierto total porque para mí una historia si hay gente que como yo con el trabajo y tal no nos da tiempo a completarnos el juego al 100% y explorar absolutamente todo y queremos pasarnos el juego los ratitos que podemos pues la verdad que esto viene muy bien y es que en 15 horitas vas a tener completo el videojuego vamos a empezar hablando de un poquito más gameplay más profundidad en el gameplay y es que el tema de las habilidades el tema de el por la moto todo eso quiero comentarlo porque me parece bastante guay el como lo han hecho y el como sobre todo han representado el mundo que eso ya lo voy a dejar para más adelante porque me parece el punto más fuerte y ya lo dije en anteriores vídeos que va a tener este videojuego que la ambientación que tiene es de 10 y es que en esto Ubisoft siempre lo digo nunca falla tema de gameplay tenemos al final un personaje que va a ir pegando tiros que va a ir en sigilo que vamos a tener que también intentar un poquito derrotar a enemigos sin que nos vean el juego hace bastante énfasis en el sigilo y haciendo las cosas en sigilo la verdad es que se facilitan las cosas bastante más porque hay zonas que yo me he encontrado que a lo mejor hay muchos guardias muchos enemigos y a lo mejor pues si vas en sigilo es más fácil porque en el momento que pegas un tiro te empiezan a pegar tiros de todos lados te tienes que estar cubriendo y ahí pues se te puede alargar la cosa en sigilo yo creo que recortan las cosas y además está bastante bien hecho y está guay y al final Ubisoft pues con esto está bastante entrenado y la verdad es que lo han hecho bastante bien luego también tenemos habilidades como esta de parar el tiempo que para el tiempo selecciona a tres enemigos y a esos tres enemigos pam 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 a chuparla eso está bastante guapo es una habilidad que mola cada equis tiempo se va recargando y la verdad es que me gusta bastante temas de desplazamiento bueno antes de nada la mascota Nyx la mascota Nyx al final la vas a estar usando todo el rato no quiero pasar a otras cosas quiero hablar de Nyx porque se está haciendo bastante famosa esta mascota además de que es muy mono pues la verdad es que es bastante útil porque puede robar puede detectar cosas puede pasar por X sitios puede coger cosas o sea también sirve entre comillas un poquito como vista de águila la verdad es que eso está bastante guay y mola bastante porque es que Nyx es útil no es un bicho que tenga ahí que tenga cuatro cosas no es un bicho que te va a ser útil tanto en combate como en lo que es en el desarrollo del juego en la exploración en todo te va a ir bien y a la hora de ir en sigilo esa especie de vista de águila que no hace tener la verdad es que está muy bien hecha y bueno obviamente ahí es donde se van notando las cosas que se traen de otras sagas de videojuegos como por ejemplo aquí en Assassin's Creed que lo han implementado de otra manera para que no literalmente sea una vista de águila de Assassin's Creed pero está bien implementado en la mascota esta que es muy útil lo remarco que es muy útil y cada vez que lo podáis usar hasta para combatir os va a salvar el culo más de una vez también podéis ir robando con él para conseguir créditos y dinero y cosas así que la verdad que bastante good vale ya sí vamos a ir al tema del desplazamiento primero el que tenemos por tierra y luego también el que tenemos por aire que me parece una santísima burrada la verdad yo creo que la experiencia espacial navegando y luchando en el espacio la mejor que he tenido ha sido en este videojuego ahora lo digo sobre todo juntando todos los aspectos tanto exploración como visual lo que a ver fuera el combate porque para mí el mejor en exploración sería No Man's Sky y luego en representación gráfica y realismo tendríamos a Starfield que no me salía el nombre pero si juntamos la belleza que tiene el espacio y la belleza que tiene el combate y el guapo que está al final en el combate a los Star Wars pues yo creo que en conjunto para mí el que más se disfruta en gameplay con el que más te diviertes es este pero primero vamos a ir por el de tierra porque en el de tierra la verdad la motillo yo decía una motillo para ir para acá para allá oye está bastante guapa puedes esquivar con los gatillos hacer dashes está bastante bien puedes derrapar o sea que literalmente es una moto como si la coges en el GTA pero una moto aquí que bueno medio flota y la verdad es que está bastante guay eso sí las transiciones en tres ciudades puede que te persigan enemigos así que tenéis cuidado con eso porque a mí me han reventado a veces que me han reventado un poco de manquez ahí la verdad pero luego ya cuando me he acostumbrado a todas las mecánicas pues la verdad es que se hace bastante bien y ese trayecto no te lo hace tan aburrido porque voy a poner un ejemplo en Assassin's Creed cuando vas en caballo por ejemplo en Assassin's Creed Origin bueno Origin es un ejemplo porque al final hay todos desiertos pero por ejemplo en Valhalla cuando vas del punto A al punto B y hay nada más que campo pues vas un poquito aburrido entre comillas a lo mejor te encuentras algún grupito de guardias y tal pero meh y si te atacan en el caballo no te pillan aquí te persiguen en moto te persiguen y van a por ti van a cazarte y la verdad es que está guapo y además que te entretiene entre ese paso de punto A a punto B así que es un punto muy a favor del juego y retomando un poquito lo del espacio que al final con la tontería es lo primero que he hablado y lo primero que os he resumido el tema de lo de la nave es espectacular que sí que sé muy bien que el tema de lo de la transición con las nubes para entrar a los planetas es un poquito una trampa que lo usa Starfield pero con una pantalla de carga aunque aquí se queda mejor queda mejor y queda más inmersivo que en vez de que sea una pantalla de carga al uso que sea ahí con las nubes que vaya cargando eso sí os lo voy a decir y tenedlo claro si jugáis en Playstation 5 en consola y tal pues va a tardar un poquito más que si por ejemplo el juego lo tenéis instalado en un SSD de estos rápidos porque en PC sé que tarda menos y si en vuestra Playstation tenéis instalado un SSD de estos unos NVM punto 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 sumuela pues os irá más rápido este tipo de carga y el combate la verdad es que aquí se han sacado el rabo porque entre los escenarios fuera de los planetas que es una locura se ve espectacular y el combate en sí la verdad es que se disfruta mucho y es muy divertido así que en general la verdad es que el juego está muy bien y os estaréis dando cuenta de que no he dicho nada acerca de bugs por ahora en unas cuatro horitas que llevaré de juego ahora mismo ni un bug o sea parece ser que Ubisoft se ha puesto las pilas con el tema bugs porque últimamente en sus juegos no están teniendo bugs excesivos por lo menos a mí en los últimos que he jugado como por ejemplo Assassin's Creed Mirage que tampoco tenía bugs y también Skull and Bones que Skull and Bones ha salido bastante bien porque ha tenido bugs visuales bugs que bueno a lo mejor pues han estado ahí andando un poquito de por culo pero a mí yo sé que otras personas sí han tenido bugs por ejemplo en Skull and Bones bastante gordos y que no le han dejado avanzar pero por ejemplo a mí no me ha dado esos problemas yo problemas he tenido visuales pero en este videojuego en Star Wars la verdad es que está muy bien y está bien optimizado por ejemplo yo estoy jugando en la versión de Playstation 5 pero sé de gente que está jugándolo en PC que lo está disfrutando bastante y que le está yendo bastante bastante bien que no están teniendo problemas de rendimiento ya sabéis que en PC es un poquito más delicado que a lo mejor siempre tienen que sacar parches día uno y la verdad es que de rendimiento va muy bien por sacar la puntilla y decir algo malo porque siempre hay cosas por mejorar y es que el juego se siente aunque en parte es bueno se siente demasiado demasiado de Ubisoft y que han usado una fórmula a lo que ellos ya están acostumbrados y que la verdad que ellos ya manejan porque es como mezclar muchas fórmulas que ellos usan y meterlas en el espacio no sé si me entendéis es una fórmula que Ubisoft es la que domina ahora mismo la que está predominando en sus videojuegos y la que estamos viendo en prácticamente todos sus videojuegos tanto de Assassin's Creed como de yo que sé de las demás sagas así que la verdad es que se nota eso de que están reutilizando su fórmula todavía pero en este caso en este videojuego esa fórmula ha calzado muy bien así que nada chavales esto es todo las primeras impresiones que os tenía que dar y un poco de review de las primeras horas que yo he jugado para que más o menos os hagáis una idea si puedo hacer un directo o no ya os lo iré diciendo y bueno haremos algún directillo iremos jugando y para que vosotros también me veáis jugar y también pues si tenéis interés en primero ver el juego en directo para si no tenéis claro si comprarlo o no pues la verdad es que pues os puede ayudar un poco eso sí os lo digo si sois fanáticos de Star Wars no os podéis perder este juego porque parece ser que también es canónico que entra dentro del canon y vais a ver personajes que seguramente a los fanáticos de Star Wars les tenéis mucho cariño guiño guiño hermano lo de guiñá a chupar la ave así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo dejar un pedazo de me gusta una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo short o directito porque como sabéis esto ya está en la sopa de vuestra abuela adiós en el próximo vídeo Gracias por ver el video